¿Cómo hablar con tu ex por WhatsApp si quieres recuperarlo? Vamos, ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida al video de hoy, un tema central. ¿Cómo respondemos a los mensajes de nuestro ex, de nuestra ex, que ya nos están llegando o ya nos van a llegar? Atención, tarde o temprano, si vienes haciendo las cosas bien, lo más probable, si tu ex tiene todavía un mínimo de interés, es que empiecen a llegar esos mensajes, empieza a querer tu ex interactuar y debes estar preparado para poder capitalizar estas comunicaciones. Atención con el video de hoy. Primero que nada, regla número uno, recuerda que estamos en el contexto del paso uno de los cinco pasos de la estrategia, estamos en contacto hielo, nosotros no iniciamos conversación con nuestro ex ya. Nuestro ex será el que nos escriba, el que quiera iniciar el diálogo, el que quiera saber de nosotros. Será él, será ella, el que quiera empezar a tantear el terreno. ¿Y por qué sucederá esto? Me dices, no Mati, mi ex no me va a escribir nunca. ¿Por qué me escribiría si me acaba de dejar? Bueno, justamente, está el paso dos y el paso tres de la estrategia. Chequealos, como el cambio de imagen y el cambio de actitud que debes hacer complementado con el paso uno, que es la base, el contacto hielo. Entonces, te llevo un mensaje de tu ex, ¿qué haces? Primero que nada, no respondas inmediatamente, no seas impulsivo. Muchas veces, muchos de los mensajes no meritan siquiera una respuesta. A veces, el nivel de inversión de tu ex es tan bajo como enviar un mensaje y eliminarlo, y a ti te figura mensaje eliminado. Y ese anzuelo que te manda a ver si tú, desesperadamente le respondes, ¿pasó algo? Tómate tu tiempo, piensa en base a la estrategia, qué es lo que conviene decir o no decir. Tómate, yo siempre recomiendo que te tomes una hora y media entre cada respuesta, entre cada ida y vuelta de mensajes, porque así evitas que la conversación se ponga fluida. No debemos, en esta instancia, entrar en un diálogo fluido con nuestro ex. Ahí es donde cometemos errores, ahí es cuando restamos casilleros, y ahí es cuando perdemos atractivo. Y si había algo que se estaba gestando en él, en ella, bueno, empieza a apagarse. Otra de las reglas para comunicarte por WhatsApp con tu ex, sé breve, sé conciso, no seas redundante, escribe menos palabras que tu ex. Si te escribe tres renglones, no escribas diez contándole cómo estás, cómo ha sido tu vida todas estas últimas semanas, estos meses. Bien concreto, mientras menos información puedas darle, mejor. Si te pregunta, hola, cómo estás, después de mucho tiempo, bien, acá andamos, puedes contestar. No tienes que contarle mucho más que eso. Deja que tu ex sea la que quiera, en Argentina decimos remar, remar la conversación, la que quiera avanzar en la conversación. Tú no se la haces tan fácil. ¿Por qué? Porque no volvemos a lo fácil, lo fácil no es atractivo. Si tu ex te ha dejado, ¿por qué querría volver? Si es tan fácil, sabe que te tiene, debe costarle volver. Entiendo que es difícil, hay que estar muy sólido de la cabeza para poder mantener esta postura, pero me he cansado de escuchar casos en que después de un mes, dos meses que nuestro ex no hablaba, manda un mensaje y enseguida le estamos encima. Más falta que supliquemos otra oportunidad. Y ha pasado muchas veces que eso lo haces y otra vez tu ex se retira. Ya ha comprobado que sigues estando ahí disponible. Ahora te diré los otros tres puntos para contestarle a tu ex por WhatsApp. Pero antes quiero rápidamente invitarte, si aún no lo has hecho, a que te suscribas a la lista de tips diarios gratuitos por WhatsApp y por Telegram. Todos los días enviamos tips para recuperar a tu ex o para recuperarte de la ruptura. Ya son muchísimos los que se están sumando. Te agradezco mucho si has sido tú. Entraron un montón de nuevos mensajes de esta semana para sumarte los links en la descripción. Bien, ahora sí, algo clave, ¿no? Otro alineamiento que te quiero dar, que a esta altura entiendo que lo conoces. No ruegues, no supliques, no pidas otra oportunidad, no prometas cambios. Nunca hagas eso. Una vez que has cortado, el momento quizás de hacer cambios será antes de cortar. Una vez que te han cortado, has perdido atractivo. Ya nada que puedas decir con palabras, como te he dicho también en algunos otros videos, tendrá el impacto que estás buscando. A partir de ahora, solo tus hechos pueden transmitir congruencia, pueden transmitir atractivo. Tus acciones, tus acciones que transforman tu mentalidad y que además lo estás comunicando en redes sociales. Tu vida social, tus nuevos amigos, tu nuevo hobby, tu vida familiar. Estás siempre rodeado de gente. No estás solo. Eso es lo que estás comunicando. Otro punto, cuando hablas con tu ex por WhatsApp, no critiques, no chesculpas, no des explicaciones. Eso lo he comentado extensamente en otro video hace poquito. No te justifiques, no caigas ante sus reclamos. Básicamente es no hagas una discusión por WhatsApp. ¿Por qué? Primero, porque ya estás rompiendo la regla anterior que te decía de entrar en una conversación fluida. Pero segundo, nunca una discusión te va a llevar a recuperar a tu ex. Tú estás para cosas más importantes. Tú estás para cosas más importantes a partir de ahora. Eso es lo que debes sentir y eso es lo que debes comunicar. Ok, me has dejado. Sigue con tu vida que yo sigo con la mía. Yo estoy enfocado en mí. Estoy enfocado en mi vida. Estoy enfocado en mis cambios. Eso es lo que tienes que subcomunicar. Eso es lo atractivo. Y último punto, última regla que te quiero dar hoy para comunicarte con tu ex por WhatsApp. No uses lenguaje emocional. No hables de tus emociones. No hables de cómo te sientes. No hables de lo angustiado que estuviste o que estás. De lo ansioso que estás. De si la extrañas. No importa si él o ella te dice te extraño o estuve pensando en ti o anoche soñé contigo o quería saber cómo estabas. No importa. Eso también son anzuelos. Esas son formas también que tiene tu ex de probarte. De probar si sigues estando ahí. Y una vez que pisas el palito se queda tranquilo, se queda tranquila. Y tú creías que estabas avanzando. Y no. Porque tu ex vuelve para atrás. Porque ya ha conseguido lo que quería. Que es sentir que todavía tiene influencia sobre tus emociones. Sentir que todavía estás disponible y listo para volver. Eso no se lo vamos a comunicar ahora. Eso llegará en el paso 5. Después de que superas todas estas pruebas, todos estos anzuelos que son el paso 4. El paso 5 es la entrevista con tu ex. Cuando tu ex te pide juntarse a hablar tú básicamente estás receptivo y tu ex será él la que tenga que venderse ante ti. A ver si tú quieres volver a la relación. y no vas a querer volver a más de lo mismo. No vas a querer volver al mismo tipo de relación. Así que atención con esto. Esta manera, este video lo que te traigo hoy es empezar a cultivar eso para tener ese desenlace en el paso 5. bien. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Cerrando el video de hoy rápidamente. No respondas de forma impulsiva, no respondas inmediatamente, pero en hora y media por lo menos entre cada mensaje que te manda tu ex. Sé breve, sé conciso, no escribas más que tu ex. No mendigues, no ruegues, no pidas oportunidades, no critiques, no culpes, no le des explicaciones, básicamente no discutas, no hables del pasado y no uses lenguaje emocional, no le digas cómo te sientes. Bien, ¿qué te parece esto hasta aquí? ¿Cómo te sientes con todo esto? ¿Crees que vas a poder sostener este contacto cero, esta forma, esta actitud cuando empiecen a llegar los mensajes de tu ex si vienes siguiendo los pasos de la estrategia? Este es un juego de paciencia, es un juego de estrategia, como siempre digo, no es una carrera corta, es una maratón de 42 kilómetros y así debes mentalizarte. Recuerda nuevamente los tips diarios gratuitos, los links en la descripción para recibirlos todos los días y si quieres ayuda personalizada también tienes los links en la descripción. Un placer que hayas llegado hasta aquí, hasta esta parte del video. Espero haberte sido de ayuda y te mando un gran abrazo. Chao. ¡Gracias!